Ustedes se merecen nuestro cariño, nuestro respeto y sobre todo nuestra entrega. Como autoridades, nuestra obligación es que ustedes tengan mejores días. Vamos a contratar más personal para que ustedes tengan la fisioterapia que se necesita. Es lo más importante en este momento que me han pedido. Y hoy, como todos los meses, tenemos que decirles que hemos entregado ya está el cheque en la cuenta, ya pueden cobrar, ya pueden disponer de esa platita. Esa platita que es hoy, este mes, 1.727.500 pesos bolivianos que se van a entregar para todos ustedes. Ya la plata está en el banco, ahora se los va a distribuir a cada uno de ustedes y ese dinero, pues con justicia se lo merecen. Cada mes están recibiendo esto y puntualmente el alcalde lo primero que dice la platita va al bono y hay que darles a ello. Y aquí estamos entregando 1.700.000 bolivianos para las personas con discapacidad. Muchas felicidades. Sigan con esa fe, primero en Dios y después en nosotros que estamos haciendo lo posible que vamos a lograr de que cada día estén viviendo mejores condiciones en cada uno de sus hogares. Muy feliz. Nos ayuda bastante la ayuda que tenemos con el bono. Realmente, más antes como no teníamos, sufríamos harto. Ahora con este bono por lo menos nos ayuda harto. Más me ayuda para apagar mi luz, mi agua, todo ese, más para mi medicamento. El único alcalde que yo estoy conociendo ahora, no es que él se preocupa por las personas de tercera edad y por las personas descapacitadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!